En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación Haga lo que hagas igual, todos lo consideran mal Yo no pienso pues hacer ningún daño Queriendo vivir fuera del rebaño No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos, todos me miran mal Salvo los ciegos es natural